Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido que abre los octavos de final de la Copa Libertadores. Un partido que, digamos, se adelanta bastante. Recordemos que es el 28 de abril hoy. Recién es el partido de esta semana, porque el próximo recién es el 5 de mayo. Así que abren tempranito, ¿no? Y el próximo partido es la vuelta justamente de estos dos equipos. O sea que Tigres y el Universitario se apuran a jugar los octavos de final. Se va a definir ya esta llave antes que empiecen a jugar la primera fase de los otros equipos. Así que, bueno, veremos. El próximo partido es el 5 de mayo, que es este mismo enfrentamiento, la vuelta. Después arranca otra vez el 6 de mayo, que sería el partido San Pablo con Cruzeiro. Pero bueno, este partido abre porque los mexicanos tienen tema también en su propio campeonato. Así que, bueno, visitará entonces... Los Tigres viajaron a Sucre para enfrentarse al Universitario de Sucre. Tigres terminó primero en su grupo, donde aventajó a River, que se clasificó por la ventana, como sabemos. Y le dio una regia a mano en el último partido, ganándole a Juan Aurich con los suplentes. Pero le dio una mano y de alguna manera Tigres lo clasificó a River para la siguiente fase. Pero veremos qué pasa ahora. El Universitario de Sucre tendrá la baja de su arquero Olivares, suspendido por acumulación de amarillas. Y Juan Carlos Robles va a ser el que lo va a reemplazar. Tigres viene de ganarle 3 a 1 en la Liga Mexicana al Querétaro. Y se ubica en segundo lugar en el torneo mexicano, que es un torneo bastante complicado y difícil. Así que veremos cómo se da este partido. Interesante ver cómo se adaptan estos dos equipos a la siguiente fase. Recordemos que ahora es mano a mano y el que gana pasa y el que pierde, chao. Y es otra forma de jugar totalmente diferente esta fase. Bueno, vamos a las formaciones, a las alineaciones probables, como siempre, de los equipos. En este caso, el Universitario de Tugre de local. Va a ir con Robles, Valivian, Filipeto, González y Flores. Silvestres, Bejarano, Cuesta, Valdivieso, Castro y Suárez. Entrenadores Julio César Valdivieso. Los Tigres de la Universidad. Autónoma de Nuevo León. Irán con Guzmán, con el Patón Guzmán, el argentino, el ex Ñuls. Rivas, Ayala, Torres Nilo, Jiménez, Dueñas, Pizarro, Arevalo Ríos, Álvarez, Jofre Guerrón y Rafael Sobis, el brasilero. El entrenador es Ricardo Ferretti, como siempre. Y veremos cómo se desarrolla este partido. Y por lo menos ya tenemos juego en la Copa Libertadores como anticipo, como previa a lo que se va a venir las siguientes semanas. Gracias. La semana que viene ya arranca, ¿no? Con este mismo partido de vuelta, el primer partido de la semana que viene. Gracias. A la derecha abajo ahora está el cartelito de Suscribite. Y abajo tenés para visitarnos en la web. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau.